El comandante departamental ha confirmado que dos de los atracadores abatidos eran brasileños y que el tercero era boliviano. Además defendió la intervención de la policía en el atraco. Dos brasileros y dos bolivianos. Bueno, el aprendido, ¿no? Y la dama más serían tres y dos brasileros. Eso hasta que hasta el momento lo que tenemos nosotros, pero aquí tenemos que ser un poco responsables en aventurar. Yo sé que el ciudadano y ustedes los medios, que ese es el trabajo, es tener información referente a lo que ha sucedido. Y hablan de omisión de socorro a los familiares. En primer lugar, me pongo en el lugar de ellos. No es fácil perder un ser querido, eso nos sucede a todos. Pero también nosotros nos hemos perdido un policía. Y en ese momento hay que estar en el lugar de los hechos. En cuanto a la operación que nosotros realizamos, yo puedo decirle que fue acertada. Obviamente porque en una operación de esa naturaleza van a haber bajas como las que han habido. Pero y riesgo y más que todo lo que queríamos nosotros evitar en el momento que tuvimos la oportunidad y la ventaja era de que esto no continúe, ¿no? Porque estaban decididos todos. No, 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 no.